Hola, ¿qué tal? Vamos con un nuevo vídeo y es sábado, toca Sábado Cine. Hoy en vez de 7 películas vamos a comentar 10 porque hay 2 packs. Y bueno, como tengo ahí sí varias pelis para enseñar, pues hoy va a ser un poquito más. Así que vamos rápido. Vamos a empezar por este DVD que es Goodbye Lenin. Esta peli yo la había visto ya hace tiempo, en su momento, es la segunda vez que la veo. Y es una peli alemana que está muy curiosa. Ahora, esto va de que cuando cae el muro de Berlín, la República Democrática Alemana, que es la parte, digamos, comunista, pues cae y se reunifica a Alemania. Entonces esto va de que este joven, la madre ha caído enferma, como en un coma, y cuando despierta le dicen los médicos que no le puede dar, digamos, ningún susto, cosas que alteren su rutina. Y la madre es como muy, entre comillas, comunista. Entonces él va a engañarla, como que todavía no ha caído el muro, que Alemania todavía no se ha reunificado, y va de eso la película. Es un drama con tintes cómicos y es como este chico se intenta buscar la vida para seguir engañando a la madre. Tiene que seguir consiguiendo los productos, digamos, de la Alemania democrática. O sea, falsea las noticias, bueno, de eso va la peli. Y luego también el padre de él había, digamos, huido a la Alemania federal, a la Alemania, digamos, capitalista. Y también una parte de la peli va de la búsqueda de él de su padre. Si no la habéis visto, es una peli europea que estuvo bastante premiada. Aquí se dio a conocer Daniel Brühl, que luego ha colaborado, por ejemplo, en películas españolas, en películas de Hollywood. Y la peli está muy bien. Se llama Goodbye Lenin. Pues eso, adiós a Lenin, adiós al comunismo. Si no la habéis visto, está muy bien. Vamos con una peli protagonizada por Ryan Reynolds. Se llama Barried, Enterrado. Es una peli bastante curiosa porque se desarrolla en un ataúd. O sea, toda la peli es este hombre, que es un conductor de camiones, que está en Irak, o sea, no es un soldado. Lo secuestran y él aparece, pues eso, enterrado en un ataúd con un móvil. Y se supone que, no unos terroristas, sino unos iraquíes, lo han secuestrado y piden un rescate. Y la peli va a ver cómo intenta salir de esa situación. Obviamente, lo que él intenta es contactar con gente, tanto los secuestradores, la embajada americana, su familia. Y es una película, obviamente, claustrofóbica. Tampoco voy a comentar el final. El director es español. ¿Dónde está el nombre de este hombre? Ah, Rodrigo Cortés, creo que es gallego. Y la peli está hecha con fondos españoles, aunque sea en inglés y con actores americanos. Yo creo que se puede decir que es una película española, enterrado. No os puedo decir mucho porque cualquier cosa que os diga sería destripar bastante. Pero yo os digo, la peli se desarrolla en un ataúd, en un papel prácticamente único de Ryan Reynolds. Y, bueno, está bien, está bien la verdad. Y es que no os puedo decir nada al final, ¿vale? Es verla si no la habéis visto. Vamos con una peli, a ver, aquí hay un poco de sensaciones encontradas, porque es Bad Lieutenant, Teniente Corrupto. A ver, las sensaciones encontradas son, si tú ves esta peli, como si fuera una peli que no es un remake, porque tampoco es un remake. La peli en sí está bien, pero se supone que es un remake de una película, Teniente Corrupto, protagonizada por Harvey Kettel, que es muchísimo mejor y muchísimo más cañera. Pues aquí es Nicolas Cage, lo que pasa es que es histriónico, ya conocemos a Nicolas Cage. Y os comento, esto es Nueva Orleans, después del huracán Katrina, es un, bueno, un policía. Al principio de la peli, él se ve que no es muy buena persona, o sea, es un drogadicto para empezar. De broma, medio broma, medio en serio, rescata a un preso que se está, digamos, que está en una comisaría, le está subiendo el agua, ¿no? Por el huracán, con su compañero Val Kilmer entre pitos y flotas, lo rescatan. Pero tampoco es porque él quiera hacer un acto heroico, lo ascienden a detective y el rollo es eso, que empiezan a investigar un asesinato de una familia de inmigrantes africanos que pasaban droga. Y bueno, él, entre comillas, no es mal policía, pero es muy mala persona. Bueno, o sea, es un drogadicto, lo hace todo con intereses ocultos y no tiene, digamos, la oscuridad y la mala leche que tiene Teniente Corrupto de Harvey Keitel, aunque aquí salen cosas, algunas cañeras, no tanto como la otra, y no deja de ser también una peli entretenida, pero si queréis ver la auténtica Teniente Corrupto, buscadla, la de Harvey Keitel, que es mucho mejor. Nicolas Cage es eso, que es muy histriónico, es una locura. Bueno, sale Eva Méndez, la guapísima Eva Méndez, haciendo de novia de él, prostituta, y bueno. Salen personajes así bastante chungos y es una peli mal rollera, pero no tan mal rollera como la otra. Vamos con uno de los packs. A ver, aquí son packs, como vais a ver este y el otro, con bastante, digamos, heterogéneos, que no tienen mucho que ver, porque aquí mezclan dos películas que no tienen nada que ver. Empezamos por Desde el infierno, que es una película, que aunque no sea una peli de gran presupuesto, sí se ve que es una peli de presupuesto, protagonizada por Johnny Depp. Esto va de, bueno, es otro policía drogadicto, pero claro, en la época de Jack el Destripador. Esto va de la investigación de Jack el Destripador, que mataba prostitutas en, no sé si a finales del siglo XIX, en Londres. Y Johnny Depp, pues, intenta averiguar quién es Jack el Destripador. Ahí, cuando se va descubriendo la trama, se ve que hay bastante trasfondo, que hay ahí unas cosas muy ocultas, digamos, en plan, no secta, pero algo así, más los masones y cosas así. Y la peli está bastante bien hecha. Johnny Depp, ya os digo, hace de un policía que está fumando opio y también bastante mala vida. Y la peli en sí está bastante bien. Y la otra peli, que ya os digo que no tiene nada que ver, es Retratos del más allá, es la típica peli de fantasmas japoneses, pero no tiene el punto de terror de otras pelis de fantasmas japoneses. Esto es de un fotógrafo que va a Tokio, está recién casado, se dedica a hacer fotos y, bueno, al principio de la peli es como que atropellan a una chica, que luego en realidad es un fantasma, y el fantasma de esta chica empieza a perseguir al matrimonio y los persigue por un motivo, o sea, es una chica que tuvo una relación con el protagonista, con el fotógrafo. Y, bueno, es una peli que se deja ver, pero dentro del terror este japonés de fantasmas y espíritus y malos rollos, tampoco es de las más cañeras ni de las mejores. Si sois completistas así del cine de terror japonés, pues la podéis ver, Retratos del más allá. Bueno, pelis que no tienen mucho que ver, no entran tampoco dentro del género de terror, Retratos del más allá, sí, desde el infierno no, pero bueno, no es tan mal tampoco. Y el otro pack, ya también sí que no tienen que ver ni unas con otras, es Secuestrando a la señorita Tingle, Twelve y los amos de Euruling. Son pelis que, sin ser buenas, tampoco es que sean malas. Secuestrando a la señorita Tingle es una peli de Kevin Williamson, que en su momento se hizo famoso por hacer pelis de terror juvenil y tal. Y esto va de una profesora que es bastante puñetera y le está haciendo la vida imposible a la chica esta. A ver, que es Kathy Holmes, la profesora es... es que no viene aquí el... es la actriz esta británica, que no me sale el nombre. Bueno, y al final todo se enreda y acaban secuestrándola en la casa, digamos, Kathy Holmes, el amigo y la amiga. Y la verdad que cuando tú vas viendo la peli dices, a ver, esto no hay manera, digamos, guionísticamente de que acabe bien. Entonces, claro, el final de la peli, que tampoco lo estripo, es muy forzado y poco creíble. Porque que esta gente salga del enrollo, el embrollo en el que se meten, pues... el guión flojea un poco. Pero se deja ver. La otra es Twelve, que es una peli de Joel Schumacher. Esta es la típica peli, digamos, de traficante de drogas guay. O sea, es un chico que se supone que es buena gente, pero es un traficante de drogas. Y se dedica a vender marihuana a otros chicos de alta sociedad en Nueva York. Y claro, ¿qué pasa con los traficantes de drogas? Que porque vayan de guay y sean buena gente, pues están metidos en un mundillo. Y acaban juntándose con gente en la que las cosas van a acabar mal y se va a enredar todo. Es una peli que tiene una narrativa muy original. Si no la habéis visto, es como con mucha voz en off, con tercera persona. Y la peli, pues, está entretenida también. Y otra que está entretenida es Los Amos de Brooklyn. Es del director de Training Day, Anton Fuqua. No le llega a la suela a Training Day. Y va de tres policías, digamos, cada uno diferente. Uno bueno, uno malo y que acaban, digamos, confluyendo en un mismo caso. Y es una peli, pues, policíaca con, bueno, bastante cañera. La típica que mezcla, pues, los policías buenos, los policías corruptos. Y también se deja ver. O sea, ninguna de las tres es ninguna maravilla, pero tampoco son malas. Así que, si no las habéis visto, ahí están. Vamos con Infiltrados en la Universidad, con Jonah Hill y Channing Tatum. Esta es la segunda parte de Infiltrados en Clase, que a su vez está basada en una serie de televisión. Esto va de que son infiltrados en esta segunda parte. En la primera se infiltraban en el instituto, siempre con temas de drogas y cosas. Y ahora se infiltran en la universidad. Y tiene un humor, digamos, muy particular, muy absurdo. Porque, en realidad, los protagonistas son idiotas. O sea, Jonah Hill es idiota total y torpe. Y Channing Tatum, aunque sea, digamos, menos torpe, siguen siendo idiotas. Y tienen unos diálogos realmente absurdos que quizás no sean del plato o gusto de todo el mundo. Pero, si le cogen el punto, la peli es divertida. Y tiene mucha burrada y mucho humor. Y se deja ver bastante bien, Infiltrados en la Universidad. Y vamos con la recomendación de la semana. A ver, esta es una peli realmente muy dura. Que te hace pensar mucho. Porque es una peli que es la moral, lo bueno, lo malo. Como, digamos, la balanza va a un lado, la balanza va a otro. Alguien con buenas intenciones hace algo malo. Alguien con malas intenciones hace algo bueno. Y, ya os digo, está muy, muy bien. Se llama Adiós, pequeña, adiós. Creo que está dirigida por Ben Affleck. Basada en la novela del aclamado autor de Mystic River. El protagonista es Casey Affleck, que es el hermano de Ben Affleck. Luego salen grandes secundarios. O sea, Michelle Monaghan, que es la mujer de Casey Affleck. Ahora os cuento un poquito. Sale Ed Harris. Sale Morgan Freeman. Y esto va de que secuestran a una niña. Una niña pequeña. No sé si de unos cinco o seis años. Y la familia contrata al protagonista de Casey Affleck, que es como un detective privado. Bastante cutre, pero bueno, que es un chico del barrio, ¿no? Que se conoce todo. Y a partir de ahí, pues, empiezan a investigar. La madre de la niña es odiosa. Es una tía realmente odiosa. La familia es odiosa. Y él, digamos, intenta ayudarlas. Porque se supone que él antepone el bienestar de la niña. Que una niña tiene que estar con tu madre. Y luego hay ahí un enredo. Porque no es un secuestro normal. Se va a ir viendo lo que realmente ha pasado. Y os digo que es una peli espectacular. Es dura. Y tiene un final, pues, que te deja un poco así, patas arriba. Porque dices, vale, esta gente ha hecho algo bueno. Esta gente ha hecho algo malo. Deberían haber hecho otra cosa. No deberían haber hecho otra cosa. ¿Por qué pasan estas cosas? ¿Por qué hay gente tan rastrera en la vida? Gente que tiene buenas intenciones que se salta la ley. Bueno, tenéis que verla. Y os digo porque está muy bien. Adiós, pequeña, adiós. Y es mi recomendación de la semana. Repasamos entonces este sábado cine. Hoy ha habido más pelis de lo normal porque he metido dos packs. Recomendación de la semana. Adiós, pequeña, adiós. Si no lo habéis visto, está muy, muy bien. Pero yo digo que es bastante durilla. Lo tenemos, Infiltrados en la Universidad. Una camelia realmente muy original. Pero que tampoco igual os gusta a todo el mundo. Si no le cogéis el humor a esta pareja de idiotas, por no decir otra cosa. Este pack de pelis que no están mal tampoco. Secuestrando a la señorita Tingle. Twelve y los amos de Brooklyn. Una peli, digamos, de un thriller malrollero juvenil. También con su cierta dosis de humor. Aquí las peripecias de un traficante de drogas juvenil. Y ya una peli de Dramón de policías buenos, policías corruptos. Que los amos de Brooklyn. Desde el infierno con Johnny Depp. Que es como la historia, obviamente es inventada, ¿no? Porque realmente no se sabe exactamente quién fue ya aquel destripador ni sus motivos. Aquí pues hacen una historia para justificar lo que hacía. Y bueno, está bastante bien, la verdad. Está bien hecha. Con buena producción, con buenos actores. Y luego la peli esta, Retratos del Más Allá. Que es una peli pues de terror japonés, de fantasmillas. Teniente Corrupto. Una peli histriónica. Con un protagonista histriónico. Que es Nicolas Cage. Que es un policía drogadicto. Bastante mala gente. Pero como en todas estas pelis siempre le intentan sacar un ladito bueno. Pero no dejéis de ver la de Harvey Keitel. Que se llama igual Teniente Corrupto. Una peli original de las típicas de estas... Como que... A ver. Es un tío en un ataúd. Que está secuestrado e intenta solucionar el problema que tiene. Tampoco se puede decir más porque no hay más. Pero que tiene su tensión, tiene su rollo y la actuación de Ryan Reynolds, ¿no? De Ryan Reynolds, está muy bien. Y una peli europea, la verdad que fue bastante popular. Goodbye Lenin. Una peli alemana, pues que... Que en realidad es como una visión, ¿no? De lo que pasa en... O lo que pasó en Alemania cuando se reunificó después de... De la caída del muro de Berlín. Y del comunismo y todas estas cosas. Vista pues desde el punto de vista de un joven que... Se ve obligado, digamos, a engañar a su madre. Y hacerla pensar que... Que sigue el comunismo en la Alemania Oriental. Goodbye Lenin. Pues ya hemos terminado. Este ha sido el sábado cine de hoy. Espero que os haya gustado. Que hayáis visto alguna peli a lo mejor que no conociérais. O otra así. Si queréis comentar si habéis visto alguna. Que os ha parecido, etcétera, etcétera. Aquí estamos. Así que muchísimas gracias. Nos vemos mañana domingo. Disfrutad del fin de semana. Randy os manda lo mejor. Mis mejores deseos para todos vosotros. Hasta mañana.